Pero bueno, es una película, como digo, que como casi todas las de ese momento, le deben bastante además a Ciudadano Kane. Es una película que tiene bastante que ver con la manera de ruptura de aquel cine de Orson Welles, vamos, en mi opinión. Bueno, yo creo que salvó a la RK hoy y recaudó más todavía que Ciudadano Kane, pero aparte de eso no consigo verle la relación.